muy buenas chavales y bienvenidos a lo que hoy quiero empezar como una sección de vídeo tutoriales de cómo empezar en youtube como digo cómo empezar desde el principio desde que empezamos el canal hasta que empezamos a hacer directos para nuestros suscriptores y amigos que se quieran ir uniendo vale así que vamos para dentro bueno antes que nada tenéis que saber de qué vais a hacer vuestro canal yo por ejemplo el canal que tenía muchas ganas de empezar a hacer es un canal a donde suba los gameplays de la plataforma morada de los vídeos directos que hago en la plataforma morada o sea traerme todo lo que hago en twitch traerme a youtube pero no meterlo en mi canal principal sino meterlo en un canal secundario estamos dentro vale ya estamos hemos abierto con nuestra cuenta vale aquí lo veis os voy a tapar el correo porque hay muchos hackers vale con esa cuenta de correos vale la primera vez que entramos abrimos youtube nos vamos a donde pone crear un canal no sé si lo estáis viendo aquí vale está viendo aquí crear un canal no voy a quitar la cámara porque directamente lo veis vale está encima de mi cabeza está aquí lo veis crear un canal perfecto le damos a crear un canal comienza de aventura como creador con ésta con tu audiencia comparte tus visiones y da rienda suelta a tu creatividad así que le damos a empezar bueno aquí nos dice usar nombre personalizado o usar tu nombre esto también os voy a dar mi nombre porque ya sabéis me llamo manu pero me gusta más que me digáis dar vale así que qué nombre vamos a poner usar un nombre personalizado o vamos a poner un nombre personalizado vale aquí nos llevará lo que es a la pestañita oa la página donde podemos modificar el nombre que va a tener de salida a youtube nuestro canal de youtube vale 1 dar gp 2021 vale entre en el siguiente creando una cuenta tal le damos a que si esperemos que el nombre esté disponible vale ese nombre lo podéis cambiar cada vez que os dé la real gana en youtube vale subir una foto ese loguito va a ser nuestro logo del canal vale así que tenemos aquí cuenta cuenta los espectadores que ofrece tu canal aquí subiremos los gameplays de la plataforma morada los directos resubidos de la plataforma de morada vale los directos resubidos de la plataforma morada vale listo añade un enlace de tu sitio web nada y aquí con lo de instagram y demás pues podemos podemos poner por ejemplo dar nova place aquí ponemos dar nova place que es el mío vale que ahí podéis poner vuestro vale y aquí en twitter no me acuerdo mi twitter bueno lo pondremos después vale le damos a guardar y continuar es muy fácil muy sencillo vale crear un canal de youtube es muy fácil muy sencillo así que ya tenemos aquí nuestro canal hecho vale muy importante antes de que empecéis a subir contenido y antes de dar vuestra cara al público vale más información aquí por ejemplo como veis nos aparece nada porque todavía no tenemos nada nos aparece cuando se unió la cuenta o cuando se creó la cuenta de youtube vale muchas veces me preguntan y tú cuando creaste la cuenta youtube te aparece que creaste tu cuenta youtube en 2017 es verdad la creen 2017 pero yo no pensé a subir vídeos hasta 2018 vale así que aquí aquí siempre os aparecerá vale que si queréis si queréis a personalizar canal vale ya vais a entrar en la vais a entrar en lo que es la gestión de personalizar todos los datos que vais a dar de cara al público para que os vean muy importante vale y muy importante para que lo tengáis lo suficientemente claro vale información de contacto si aquí ponéis os voy a poner una cuenta inventada vale cuenta inventada arroba gmail.com vale yo lo voy a publicar y si me vengo a mi canal actualizo esto vale aquí vale va a tener todo el mundo acceso a mi cuenta de correo aconsejable no utilizar la cuenta de correo con la cabeza abierto el canal eso es lo más aconsejable que significa la cuenta que os aparece por ejemplo si le dais aquí a cambiar cuenta y os aparece hoy es metido imaginaros no se dar gp 2021 arroba gmail.com si yo hago esa cuenta va a ser muy fácil que vengan los hackers a robarla vale eso es lo que tenéis que hacer esto no puede ser la cuenta principal que tenéis en google porque porque si ponéis la cuenta principal y os toca algún listillo va a poder entrar en vuestro canal va a poder intentar hackear la cuenta imaginaros que en vez de cero suscriptores tenéis mil suscriptores una cuenta que os roben con mil suscriptores la verdad que duele vale duele mucho porque es una cuenta que le habéis dedicado tiempo y que la gente sigue y que trae un contenido específico vale bueno ahora vamos a pasar a otra parte de la configuración de lo que es una por el canal principal vale el canal principal muy importante primero antes que todo habría que subir un vídeo que eso lo vamos a hacer en otro en otro vídeo que os subiré próximamente vale ahora pasamos a la personalización del canal vale que es donde hemos estado antes aquí os voy a explicar por aquí vais a tener todo 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 lo que necesitáis para crear el canal si os dais cuenta dar gp 2021 nombre del canal a lo mejor yo ahora mismo cojo y digo sería voy a dejarlo en dark gameplays vale o dark dark game 2021 quiero cambiar el nombre vale así sin sin ningún tipo de problema publicar ya está cambiado nombre podéis cambiar nombre o sea que si hacéis un nombre prueba el canal de prueba por lo podéis ir cambiando vale después para ir compartiendo vuestro canal aquí tenéis lo que es la israel todavía hasta que no lleguéis a un número de suscriptores no vais a poder cambiar creo que son 100 suscriptores no podéis ponerle por ejemplo aquí en chanel después de chanel poner por ejemplo dark game 2021 vale eso no vais a poder hacerlo hasta que lleguéis a un número de suscriptores vale aquí en la cuenta de información de contacto por ejemplo vale la información de contacto lo primero que voy a hacer va a ser eliminarla porque yo no voy a poner ningún tipo de contacto para que puedan ver si tengo correo o no lo tengo vale también importante enlaces enlaces en el banner aquí puedes poner todos los enlaces que quieras sea del paypal del instagram de lo que sea vale esto va a ser un primer vídeo más o menos para enseñaros un poco cómo va el panel de control de youtube vale después el diseño pues el diseño para empezar como estáis viendo vale el inicio vale trailer del canal lo bueno es que hiciera es un vídeo trailer de introducción para que la gente viera qué es lo que os gusta o qué es lo que vais a subir vale un vídeo destacado de los suscriptores que estos son si queréis el vídeo con más visitas o con más likes lo vais a poner ahí vale y también empezar a meterle secciones a el canal que sólo vamos a hacer en el próximo vídeo en el que voy a subir un vídeo y os voy a enseñar cómo subir el vídeo vale bueno aquí es muy fácil monetización este canal todavía no está monetizado o sea que este canal por ahora hasta no llegar a los mil suscriptores y las cuatro mil horas esto no se va a monetizar vale panel de control aquí vais a ver el número de suscriptores que tenéis aquí o lo primero que os van a enseñar va a hacer resumen todavía no hay absolutamente nada porque es un canal nuevo vale no quiero darle mucho bombo pero quiero explicaros para qué sirve el panel de control panel de control contenido que se verán los vídeos que subáis y en en directo veréis los vídeos que habéis hecho en vivo en directo vale las listas de reproducción son las listas que más o menos vosotros iréis haciendo por ejemplo si hace por ejemplo yo voy a hacer un vídeo en el que voy a sacar los vídeos de twitch jugando a rocket league no y las troleadas que me hacen los suscriptores o los miembros o la gente que juega conmigo rocket league con el de expert pues voy a hacer un vídeo de eso y va a ser lo primero que vamos a subir pues eso va a ir en la lista de reproducción de troleadas en twitch sobre todo para promover un poquito que la gente vaya a verme a twitch que es lo importante vale que por cierto os dejo por ahí por la esquina os dejo lo que es el tuit para que os vayáis al tuit de darnos a blaze y me sigáis vale que es gratis y aparte vamos a pasarlo muy bien con los jueguecitos que jugamos allí vale las estadísticas aquí vais a poder ver todo todo lo que es referido a vuestro canal visión general las visualizaciones que vais a tener el tiempo de visualización por hora los suscriptores la cobertura que es la gente que os ve los porcentajes de gente que le dan a los clic todo todo lo que llene por eso vale y aquí veremos pues los comentarios a los que podemos responder vale esto es muy sencillo de usar es muy fácil crear un canal es lo más sencillo del mundo y me vais a preguntar ahora bueno dar y por qué hacer este vídeo porque esta es la primera sección del nuevo vídeos que voy a traer débito tutoriales para ayudaros vale para ayudaros porque me preguntáis mucho cuando estamos en los directos yo lo voy a explicar todo en vídeos para que podáis verlo no haga falta que esté en directo para explicarlo lo podáis ver vale y muy importante chicos ahora antes de empezar a emitir y todas esas cosas siempre aconsejable tener algo visible como por ejemplo rellenemos el banner del canal como en el mismo sitio de panel de control del canal de youtube que os he enseñado que es esto que tenéis en pantalla en personalización tenemos para el logo para poder cambiar el logo cuando queramos y después o la imagen del canal y después el banner vale como ponemos el banner pues muy fácil lo tenemos aquí lo subimos y esto es lo que van a ver los suscriptores o la gente que venga a vernos al directo vale lo veis aquí esto se ve en ordenador en los televisores nos van a ver hasta arriba vale y en las tablets de my móviles creo que aparece todo el lateral vale así que nada chicos le damos le damos listo le damos a publicar y acabamos de cambiar lo que es la imagen completa de lo que es nuestro canal vale siempre suele tardar un poco en cambiar a ver para la gente va a tardar más tiempo en que ellos vean las modificaciones visuales que tú has hecho que tú por ejemplo yo me vengo aquí a lo que es el canal me vengo y aquí lo tenemos vale dark game 2021 vale ahí lo tenéis con nuestro banner y nuestro logo el logo la el simbolito japonés y demás es amarillo lo cambiaré más adelante pero por lo pronto esto es el primer vídeo de cómo crear el canal si me vais a preguntar ahora y si hago directos para poder hacer directos chicos para poder hacer directos si os veis aquí vale aquí en crear subir vídeos emitir en directo si yo le doy a emitir en directo te dice que la emisión en directo no está disponible en este momento así que lo vais a tener en el siguiente vídeo cuando ya subamos un vídeo y podamos hacer un directo esto habría que solicitarlo lo habilitamos obtener acceso a esta función verificar vale si verificas tu número de tu cuenta con un número de teléfono tendrás acceso tal 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 aquí voy a poner lo que es el teléfono que lo taparéis porque no voy a daros mi teléfono móvil básicamente vale pero más o menos para que lo veáis vale para que lo veáis y para que primero tenemos que confirmar con youtube antes de hacer directos antes de hacer esto tenemos que confirmar realmente sí vale sí así somos personas reales y no somos bots como hay mucha gente que crea un canal solo bajo un directo y trolear vale así que nada voy a esperar a que me llegue el mensajito y vuelvo con vosotros en el momento que me llegue para verificarlo bien ya me llegó el mensajito enhorabuena acabamos de verificar tu cuenta de youtube ya tengo una cuenta de youtube verificada no he subido todavía nada vale no subió todavía absolutamente nada listo sólo que quería que vieseis vale el acceso estará listo en 24 horas se tarda 24 horas en activar la cuenta para realizar emisiones en directo habría que esperar 24 horas desde que creas tu cuenta para y verificas con youtube para poder emitir en directo sé que esto lo sabíais pero es que este tutorial es el principio de los primeros vídeos tutoriales que os quiero traer de ayuda al comienzo en youtube así que nada espero que os haya servido de ayuda todo lo que os he enseñado en este vídeo y bueno chicos un vídeo bastante bastante extenso explicando un poco que es el panel de control explicando que es un poco el comienzo explicando un poco todo lo que ya conocéis muchos vale me dirige este vídeo para que lo queremos dar pues este vídeo es para los que no saben hacerlo que preguntan mucho en los directos vale esto es el principio vale y como ya veis si queréis suscribiros a dargamer 2021 suscribiros voy a subir todo lo que hagamos en tu y lo voy a subir a ese vídeo a ese canal vale directos en ese canal pues seguramente no haré ningún directo en ese canal y si hago alguno será para reaccionar o hacer cosas o jugar a juegos que me decís que a lo mejor yo digo pues no voy a jugar pues en vez de los que no tengáis tu y jugar ahí vale y nada chicos espero que os haya gustado este pequeño vídeo tutorial no es un pequeño bastante grande vale y en el momento que ya tenga editado el vídeo que quiero subir haré el siguiente el siguiente vídeo tutorial en el que os voy a enseñar cómo subir un vídeo a youtube vale así que nada espero que os haya gustado y a todos los que me preguntáis que os sirva de ayuda también así que chao